José Zuccardi Malbec 2014 La verdad que hoy ya no se puede hablar de cuál es el vino ícono de Zuccardi porque tiene muchos Me parece que esta jugada de Sebastián de abrir distintas líneas es muy interesante Pero no hay que olvidarse que este vino viene a reemplazar al Z Que empezó siendo el ícono de la casa Hoy en honor a su padre Sebastián elabora un gran Malbec Básicamente con uvas de la consulta Es un tinto que conjuga la visión moderna de un joven hacedor con la imagen de su padre Algo más clásico Por eso hay una buena madurez de fruta Hay un Malbec generoso y fresco Con taninos finos que se agarran Con la madera que se siente en el final de boca Que seguramente con el paso de los años se va a amalgamar Y realmente es un tinto que está para disfrutar hoy O también para guardar por los próximos 3 o 4 años No tengo nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en los próximos 3 o 4 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!